Asimismo Miren Miren Hey Hey Jijo arriba Asegurándose Asegurándose Ahora si ya te cargó la verga Ahora si ya te cargó la verga ¿Dez? ¿Qué ocurre? Jejejejeje ¡Somando Delta! ¡Niguo AD! ¡Niguo arriba! ¡A ver! ¡Yo! ¡That shit was fucking hilarious, bro! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Harder, daddy! ¿What? ¡No hay nada, daddy! ¡Aquí! 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 ¡Cardimos! ¡Aaah! ¡Ya eres! ¡Cierre! 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 ¡Está cargando! ¡Donde vamos! ¡Fșž road! ¡Oh no! ¡To Welt! ¡Ais a movie ahora! ¡Aaah! ¡Nos serன! ¡WOoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoobemed ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡El enemigo está medio cabrón! ¡Deprisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya me tienes harto! ¡Tenemos Delta! ¡Ey! ¡GGs, bro! Necesito refuerzos en Echo ¡Misil de cruceo! ¡Estamos tomando A! ¡Misil de cruceo, enemigo en camino! ¡Misil de cruceo, enemigo en camino! ¡So good! ¡Controlamos! ¡Bravo! ¡Estamos! ¡No te detienen! ¡Tenemos Echo! Asegurando un Charlie UAB enemigo arriba Cerdo miserable Cerdo miserable Shotgun Tengo un rodar personal listo UAB listo Aquí falco 3-0, recibido, UAB en el camino La perdida, UAB derivado Ataque aéreo de precisión listo Aquí Phoenix 3 recibido, ataque en camino Hey, hey, hey En el blanco, buena pondería En el blanco, buena pondería No 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 Bana de mamey, torvalo de guerra MISIL DE CRUCERO ENEMIGO ENCATIÓN Estamos ganando, sigan haciendo Acomunando fe Vamos camping UAV aliando viva, viciando partidos de grabar Objetivo abatido, recargando Están comidas Rayo Oh, DAD OH, DAD UAB, EMPOSICION What the fuck, What the fuck was that Ya me llamo Oh, yeah They're changing the cargadores Oh, no THIS IS ALL That's what I'm gonna do Oh my god I'm moving I notice the people on the motorcycles way faster if you quick steal them Dip, 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 dip Dip, 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 dip i'm talking about